Mira que linda esta, tu cara no se va a olvidar Así que no tu corazón de mi me va a extrañar Que fue dueño de ti, tu también fue de mi querida Voy a correr de este planeta, no es lejos de aquí Me voy pero recuerda a aquella vez Pero yo ya ya me entende, no sé por qué Te acordarás de mi conmigo